Está cargado el aire del maipo, incluso cuando no hay casi nadie y solo merodean por los palcos algunos técnicos. Mariano Chiesa llega casi dos horas antes de la función, tiene por delante un raid de precalentamientos que van desde una serie de vocalizaciones hasta una tanda de pesas. Si vas al gimnasio haces una rutina de 30 minutos y te queda el cuerpo duro y marcado dice. Hago lo mismo porque salgo medio en bolas en la obra y necesito estar inflado, en Sunset Boulevard, el musical de Andrew Lloyd Webber que dirige Claudio Tolcachir, es uno de los protagonistas junto a Valeria Lynch. Aquí el actor es Joe Chilis, ver recuadro. De este modo Chiesa se convirtió, con un puñado de trabajos casi normales, los monstruos, en una de las figuras del musical porteño, pero no estudió actuación, danza ni nada parecido. Lo suyo es la voz, vengo trabajando en musicales pero mi carrera no pasa por ahí a Clara. Soy locutor, trabajo para marcas todos los días de mi vida, hago el 70% de los productos de hardcore, voces de personajes, bichitos y varios animales. Hace un año me llamó Lino Patalano y me preguntó si quería audicionar para Sunset Boulevard y le pregunté para qué personaje porque hace un tiempo había recibido un llamado de otra producción, pensé que era un protagónico y, cuando fui, era un personaje súper chico. Agradecí y me fui, mira también, crítica de, Sunset Boulevard, los auténticos decadentes como fue esa audición, cerrada para 10 o 15 personas. Cuando me eligieron necesitaban confirmar mi nombre y enviaron mi audición a Londres para que la vea a Weber y terminara de dar el ok. Él dijo que era el Jokes Willis argentino, tampoco lo pude celebrar mucho porque en ese momento hacía los monstruos casi normales y grababa la serie Cali Massa. Además, estaba con las locuciones y había sido padre de Matilda en la vida real. Eso me cambió mucho, como te organizas cada día, el día a día con las locuciones se torna algo mecánico. Mi mujer, Eliana Trota, es gastronómica y me dice que encarar la semana es como preparar un plato diferente cada día. Mientras grababa Cali, me tocaba un padre estricto, salía de ahí y me venía rajando a los ensayos de Sunset, algo totalmente distinto. Me lo decía Tolcachir, es muchísima información en poco tiempo, pensás que este protagónico te llega de grande, por el compromiso y la responsabilidad, que requiere, antes no lo podría haber hecho. Me encanta morfar, mi mujer tiene una cadena de restaurantes y me da de probar cada cosa que saca al mercado, disfruto eso. En este musical tengo que transformarme en un monje tibetano, no puedo salir, ni comer nada zarpado. Salgo de cada función y me termino acostando a los dos de la mañana o más. Llego a mi casa con una adrenalina tremenda y cuido a mi hija para que Eli pueda dormir. Tampoco puedo tomar alcohol ni fumar, que no fumo, aunque cada tanto me gusta fumar algún habano, en este musical tengo que transformarme en un monje tibetano, no puedo salir, ni comer nada zarpado, dice Kiesha, dado que no vivís de la actuación ni el teatro. ¿Podés sostener mucho tiempo más este ritmo? No sé si podría hacer esto durante varios años. Voy tomando las experiencias como posibilidades de crecimiento y aprendizaje, Sunset Boulevard dura dos horas y estoy todo ese tiempo en el escenario. Si me decías antes que iba a protagonizar este musical, era algo impensado, vamos para atrás. Tu papá no estaba muy de acuerdo con que hicieras teatro. ¿Cómo llegas a la actuación? Yo quería ser actor de Cris Morena, y mis viejos no querían que perteneciera a ese mundillo. Me decían que estudie y haga deportes. Igual, siempre jugué a la radio porque me encantaba de chico, ¿qué escuchabas? Mi vieja ponía Magdalena, Ruidriñazu, que a la mañana pasaba canciones de María Elena Walsh porque era la hora de entrar al cole. También me fascinaba, Juan Alberto, vadía y lo veía siempre en la tele, quería ser conductor como él, me agarró la locución porque no llegué a la actuación antes, ¿estudiaste? Sí, me rebotaron dos veces en el ISER y entré en la tercera. Hice varias de esas cosas porque egresé chico del colegio, a los 17 años, hay menos producciones grandes porque son costosas, eso hace que la autoproducción sea la norma. No voy a esperar más que un tipo me llame y ponga la plata, escribiste una obra en el colegio para juntar la plata del viaje de egresados, sí, porque veía que todo el mundo hacía tortas y no vendían nada, que sorteaban ropa y se las lloreaban y los padres tenían que cubrir los gastos con las tarjetas de crédito. No funcionaba y propuse hacer una obra y alguien me dijo trae la escrita y vemos qué onda. Me quedé varias noches escribiendo, ponía toallas abajo de la puerta, en el dintel, para que no vean que estaba despierto. Mi viejo me decía que me deje de joder con eso. Finalmente, lo entendió, fuiste a escuela católica te costó en ese ámbito desarrollar una línea, artística, fui al San José de Martínez y tenía buena onda con las monjas, hice hasta una misa rock. En simultáneo estaba misionando para la iglesia católica en misiones y hacía recreación para grupos infantiles. Cuando el cura me decía, pensá un juego para que los chicos sepan que es un misionero, lo hacía para el lado de la conducción. Las vueltas de la vida hicieron que después conduzca velozmente, un ciclo de juegos infantiles que luego llevaron al teatro y ahí comenzás como actor. No, antes con una empresa que tenía las licencias de Cartoon Network, Backyardigans, Barney. Comencé haciendo voces, vi el armado de un show y me fascinó, ¿qué pensás del público de los musicales? Creo que tenés de todo, espectadores fanatizados que se saben todas las canciones hasta otros más circunstanciales. Y al mismo tiempo, hay menos producciones grandes porque son costosas, eso hace que la autoproducción sea la norma. No voy a esperar más que un tipo me llame y ponga la plata. Y teniendo esa actitud aparecen buenas obras, también te gusta cocinar. En el futuro, te ves más cerca del escenario o de la cocina. Al tener la locución y vivir de eso, elijo no inmolarme con cualquier proyecto. Seguiré combinando todas estas actividades cada una tendrá su momento. Un clásico del cine, a las tablas, pero con música y bail. Sunset Boulevard, Buenos Aires, Valeria Lynch, musical Sunset Boulevard, escena, escena, sobra, teatral, actriz, cantante, Sunset Boulevard, con música de Andrew Lloyd Webber y libro y letras de Don Black y Christopher Hampton. Se basa en un clásico del cine dirigido por Billy Wilder, El ocaso de una vida, estrenada en 1950. Es la historia de Norma Desmond, Valeria Lynch, una estrella del cine mudo que no pudo ni quiso cambiar sus condiciones de trabajo cuando comenzó la industria de las películas sonoras. La protagonista pasa sus días en una mansión en la que Max, su mayordomo, elabora una serie de situaciones ficticios con fans que no existen. En ese contexto aparece en su vida un escritor joven y apuesto, Mariano Chiesa, que se encuentra en pésima situación económica, lo que le da la idea de contratarlo para que juntos terminen un bizarro guión que ella sueña con filmar, con el que supone a Aspira a recuperar la gloria perdida. Así, comenzará una historia de amor no correspondido que inevitablemente los precipitará a un trágico final. La versión local a tiene la escenografía Jorge Ferrari, coreografía Elizabeth de Chaporus, vestuario Renata S. Chuseim, entre otros artistas convocados. Cuando oídon de Sunset Boulevard, con dirección general de Claudio Tolcachir y dirección musical de Gerardo Gardelín, se presenta de miércoles a viernes, a las 20,30. Los sábados, a las 19 y 22,30 y los domingos a las 19. En el Maipo, Esmeralda 443, desde 300 dólares.